¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cómo lo haces? Contanos un poquito de voz. Mira, yo tengo 15 años recién cumpliditos de experiencia dedicándome exactamente al coaching. Tuve un entrenamiento basado y con los mejores, de verdad, los mejores entrenadores que hay. De hecho, la mayoría de ellos son extranjeros. He tenido el honor de poder entrenar a más de 50 mil personas en diferentes partes del mundo, porque tanto he trabajado en diferentes estados de la República Mexicana, como en el extranjero Santiago de Chile, muy en específico. Y obviamente ya con todo lo de la pandemia y demás, pues también me fui vía Zoom. Estos programas siempre han sido de alta eficacia personal, que tiene que ver en cómo funciona tu inconsciente, razón por la cual tú tienes los resultados que tienes hoy en tu vida. Porque muchas veces vivimos en base al exterior, como por esta circunstancia, por esta mala suerte, por esta persona, por este trabajo, por esta economía que tuve, pero nunca realmente nos paramos como responsables y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué, por ejemplo, algunas personas pueden tener éxito en su vida afectiva o en su vida laboral o económica? ¿Y por qué yo no? O sea, si lo basamos en que es por suerte o por destino, entonces nunca vamos a tener como estas herramientas de decir, a ver, ¿cómo yo puedo realmente cambiar eso, crear mi plenitud, ser como, tener las habilidades, los dones, el pensamiento, la emoción que yo quiero crear? Entonces, obviamente vivimos en un mundo consumista que nos enseñan y nos programan desde muy pequeños a, para que tú seas feliz, ten una pareja que te ame, cómprate un coche, ten una casa, ten eso. ¿Y qué pasa? Que de repente llegas a un punto donde tienes todo y dices, y no soy feliz, ¿no? Ten hijos, ten aquello. No, porque en realidad la felicidad no viene del exterior, que es una de las características de este tipo de relaciones destructivas, que estamos esperando que la otra persona nos haga sentir felices, que la otra persona nos dé, ¿no? Y que entonces nuestra vida dependa del amor que recibimos por parte de alguien más. Y encima esa otra persona, pues, está súper vacía, súper superficial, y o sea, hay mil cosas que ahorita vamos a estar abundando. ¿Te enfocas un poquito más en el tema del narcisismo? Sí, mira, desde hace como aproximadamente 10 años me hice muy experta dentro de estudios y experiencias y demás. Experiencias personales. Exacto. Yo digo que todo tiene una razón de ser, porque de verdad, inclusive dentro de lo que yo me dedico, no es lo mismo coachar a alguien sin tener idea de lo que esa persona está pasando, está sintiendo, porque si algo puede ser devastador para alguien, es pasar por una relación destructiva con codependencia. Es devastador. O sea, la emoción que una persona siente es de un desamparo tremendo, de un desamor tremendo, y obviamente te lleva a una depresión. Y cuando no sabemos realmente o comprendemos cómo una persona se puede llegar a sentir y que efectivamente además dices, no, pero es que sí se puede salir. ¿Por qué? Porque conocemos el camino. Claro que se puede. Entonces, obviamente eso hace muchísimo la diferencia en las personas. O sea, muchísimo. Y bueno, hace como 10 años me hice muy experta en todos estos temas, razón por la cual también trabajé por muchos años en Santiago de Chile, porque es uno de los países más grandes con el número de gente en depresión. Ah, ok. Sí me explico. Y bueno, ahora sí que feliz de apoyar a estas personas. Hoy te he hecho un programa, un curso, un taller, a través del cual apoyamos a las personas, tenemos un grupo de apoyo para que, para que, como te digo, lo primero es que tengan la información. Puedan realmente comprender. Eso hemos estado hablando en varios programas pasados, también que la información lo es todo. O sea, para la crianza, para la sexualidad, para el cuidado personal, también para la salud mental y también, pues, para saber con quién estás, por qué llegaste ahí y cómo salirte de una relación horrorófica, horrorófica, horrible. Entonces, pues, te fuiste más por el lado de este de trastorno narcisista y demás. ¿Qué es el narcisismo? Mira, el narcisismo, todos somos, todos tenemos algo de narcisos, por una sola razón. Porque desde que somos pequeñitos, somos egocéntricos por naturaleza. Y es parte de una inocencia, es parte de una nobleza que, como niños, poseemos. Ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, a papá o mamá discutir y papá se sale enojado, nosotros, como niños, no tenemos el pensamiento de decir, ay, qué bueno que se salió, porque de verdad nada más estaban discutiendo un par de inmaduros. No, no, no pensamos así, ojalá, pero no. No, en realidad, en el momento en que vemos que se salen, sentimos como un miedo, ¿no? Miedo de, ¿qué va a pasar? Y si papá no vuelve, y si papá no regresa, y si se separan, y si se separan, ¿qué voy a hacer? Y si papá se va, y si no me quiere ya, y si no le importo. Todo eso es ser egocéntrico, por una sola razón, porque solemos echarnos la culpa de lo que pasa. Es buscar crear una explicación que me diga por qué me siento como me siento. Que le dé un significado a la emoción que yo estoy sintiendo. Y eso se conoce como una creencia. Creencia que vamos formando en nuestro interior, en nuestro inconsciente, y a medida que vamos creciendo, vamos como atrayendo esa evidencia a esa creencia a través de experiencias hasta que se convierten en un patrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, hay una, todas las personas tenemos algo de narcisistas? ¿Por qué? Porque obviamente nos gusta vernos bien, porque nos gusta, no sé, lucir ante los demás, porque tenemos una necesidad de aprobación, una necesidad de no rechazo por parte de las demás personas. No todos, pero bueno, la mayoría de los seres humanos. A diferencia de tener un trastorno, tener un trastorno significa que ya hay un conflicto mental. ¿Por qué se puede generar? Mira, razones prácticamente hay dos. Una es el exceso de abuso que puede haber en un menor, tanto físico, emocional, sexual. ¿Qué hacen que este niño se sienta completamente desamparado porque además siente un abandono? El abandono puede ser físico, por ejemplo, ausencia de mamá, papá, ambos, porque estén trabajando o porque realmente alguno se fue de su vida. O puede ser un abandono emocional que puede estar mamá o papá o ambos. Pero no te están pelando. Pero nunca conectan contigo emocionalmente. Entonces, a través de tanto abuso que puede recibir un niño, bullying, como te digo, físico. Yo he conocido narcistas que fueron golpeados por mucho tiempo. Sí, abusados sexualmente también. Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? No logran crear una inteligencia emocional. No logran superar el evento debido a que es como una elección de, al no poder crear el sentir cada una de las emociones, al no tener suficiente como consuelo, contención, apapacho, para comprender el amor, para comprender el cuidado, e inclusive para comprender como la gratitud de estar con vida, de tener buenos momentos. Entonces, cuando no tiene exactamente esa experiencia, que es lo que hace, obviamente no genera un significado de amor real. Razón por la cual no sabe crear lazos afectivos. Y todas estas heridas de la infancia hacen que en la adolescencia, el trastorno se quede como fijo, por así decirlo, me explico. Esa es una causa. Otra causa puede ser por un sobremimo, donde sí, mijito, tú eres el mejor, les pones todas las expectativas, pero nunca le enseñas realmente a que las cosas cuestan, todo se lo das, todo se lo evitas, y además le dices que es el mejor y que va a ser el mejor. Entonces, como, ¿cómo puedo yo ser el mejor? Si no me estás dando herramientas, si no me dejas ser, si no me dejas equivocarme, y si todo me lo resuelves tú o me lo resuelve alguien más. Entonces, ¿qué pasa? Que crecen con toda esta inseguridad, donde tampoco están generando una inteligencia emocional. Manera tal que crecen con una máscara de egocéntricos, de prepotentes, de soberbios. ¿Por qué? Porque es su manera de mantenerse seguro, aplastando a otros. ¿Para qué? Para que, obviamente, tú hay inseguridad. Y esa no autoestima, porque no te puede decir baja autoestima. Un narcisista, sea la causa por lo que lo es, no tiene autoestima. En realidad, es nula su autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Que lo acaban pretendiendo a través de toda esta superioridad. ¿No? Ok, ¿no? Pues, entonces, la mayoría, porque estás hablando de que eso es llevando una crianza, pues, tradicional, lejos de la crianza que hoy en día tenemos la información, que es la crianza respetuosa. Entonces, pues, la verdad que son más de los que pensamos que, pues, tienen estas características, ¿no? Sí, y de hecho, hoy en día muchísimos adolescentes están, de hecho, viviendo de esa forma por una sola razón. Una, mamá pasa ya mayor parte del tiempo trabajando, al igual que papá. Dos, los videojuegos hacen que se desconecten muchísimo emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que no desarrollan esta confianza en las emociones. Porque ahí radica, de hecho, nuestra autoestima, en poder confiar en la capacidad que tenemos para, no sé, si algo nos sale mal, podernos sobreponer. Si fallamos en algo, volverlo a intentar. Si nos equivocamos y la gente se burla, ¿sabes qué? Simplemente aprendo lo que yo tengo que aprender, pero no me engancho en qué están pensando los demás. Se llama el poder de la resiliencia. Entonces, cuando yo tengo ese poder, entonces, de verdad puedo utilizar para superar cualquier circunstancia. Cuando yo no confío en mis emociones, ¿qué es lo que hago? Trato de resolverlo de la mejor manera, pero siempre tengo el foco en los demás, en qué van a pensar, en que si me sale mal, en que si me siento un fracasado, que si me siento mal, que si me siento menos, que si me siento débil. Y eso constantemente va atacando y atacando y atacando. Obviamente, el amor propio, el autoestima. El narcisista, una persona con trastorno narcisista, ¿nace de esa manera también? A pesar de que lleves una crianza respetuosa, por ejemplo. Porque ya me dio miedo. Ya, me dio miedo. No, es bien importante que, por ejemplo, simplemente un niño pueda, ¿sabes qué? Un grave error es decirle a un niño, no llores. Claro, no, eso sí, ya hablamos en otros programas, yo dije que eso tiene que estar penado por la ley. De verdad, o sea, a ver, lo primero que hacemos al nacer es llorar, y son buenas noticias. Ajá. Ha sido más claro el mensaje. De que hay salud, hay salud, el niño está fuerte. Por supuesto, y salud. Y salud, si un niño llora es como, sí, mi amor, eso que está sintiendo se llama tristeza, llora, no pasa nada. Pero luego le dicen, no, es que no seas niña, ¿no? O las niñas bonitas no lloran. Espérame, claro que sí, y no pasa nada. Al contrario, es aprender el significado, y saber que puede llorar, que le pueden oler las cosas, y va a pasar. El problema es cuando te dicen, no lo hagas. Entonces, como, no lo hago porque es malo, porque me voy a ver mal, porque es débil, y eso de verdad, no sabes cómo nos va limitando muchísimo. Ahora, respecto a la pregunta que me hiciste, esta es mi teoría, porque, mira, está dividida. Hay gente, estudios que revelan que sí, que también se pueden hacer, y hay estudios de la neurociencia, que dicen que no, que porque no se ha encontrado el gen, ¿me explicó? Ok. Entonces, es una opinión dividida. Si tú a mí me preguntas, como experta, dado todo el tiempo que tengo trabajando, y dedicándome al coaching, yo he conocido niños que desde los 6, 7, 8 años, año y medio, dos años, muestran un nivel de agresividad severo, sin un poder de raciocinio, de verdad, y que a lo largo de los años han crecido, y siguen siendo exactamente igual, como de inmaduros, de agresivos, de enojados por la vida, de papás, tanto mamá como papá, preocupados, queriéndolos llevar por el buen camino, y de verdad, de conocer a estos chicos que inclusive le dicen, yo nací para ser así, no te preocupes por mí, yo nací para ser así, yo nací para destruir, para hacer el mal, para hacer daño, para ser delincuente. Pero no existe el gen del guerrero o algo así. Mira, yo no sé si puede estar relacionado, porque ya aquí también podemos encontrar diferentes tipos ya de, de trastornos, ¿me explico? O sea, dirlo desde un psicópata, no nada más narcisista, sino ya desde un psicó, perdón, desde un psicópata, hasta un narcisista, pero en mi experiencia, hay gente que de verdad, sí nace ya con, con este tipo de, trastornos, en mi experiencia, por lo que he observado.